Hoy las mujeres quieren ser más bonitas Se ponen pechos y esas gelatinitas Doctor Olaya, le saca sus rollitos Luego de un tiempo, le sube sus larguitas Siliconas no, siliconas no Que te quiero amar a lo natural Siliconas no, siliconas no No te engañes, nena, es artificial Siliconas no, siliconas no Que te quiero amar a lo natural Siliconas no, siliconas no No te engañes, nena, es artificial Te levantas arriba, aquellos globitos Te levantas abajo, esa linda colita Y luego te miran, que muñequita Pero luego te dicen, que buenas comidas Y tú terminas, nena Pidiendo tiempo al espejo Que solo queda, nena Algunas fotos y un recuerdo ¡Lleva! ¡Lleva! Siliconas no, siliconas no Que te quiero amar a lo natural Siliconas no, siliconas no No te engañes, nena, es artificial Siliconas no, siliconas no Que te quiero amar a lo natural Siliconas no, siliconas no No te engañes, nene es artificial Siliconas no, siliconas no Que te quiero amar a lo natural Siliconas no, siliconas no No te engañes, nene es artificial Siliconas no, siliconas no Que te quiero amar a lo natural Siliconas no, siliconas no No te engañes, nene es artificial